Por supuesto, las mejores, ¿no? Estamos en un equipo grande, tiene que ser protagonista. De repente la realidad nuestra nos dice que estamos alejados del objetivo, que es pelear los primeros puestos, ¿no? Pero se va a aprovechar este tiempo para trabajar en lo que vimos el año pasado, que tomamos como déficit del equipo. Y bueno, llegar de la mejor manera para lograr esa idea, ¿no? Que es pelear ahí arriba. ¿En qué etapa de la pretemporada están? No, recién arrancamos. Llevamos tres días de entrenamiento. Bueno, hoy es el primer día de fútbol para que se suelte. Y ahora después del fútbol sigue trabajando lo físico el profe. Bueno, y así vamos recién en el acondicionamiento, ¿no? ¿Y cómo están los jugadores? Bien, muy bien. Ya estaban bien del año pasado. Sacaron una cantidad muy importante de puntos. De repente se dejaron puntos en el camino también, pero yo digo que este equipo está para más. Bueno, está el torneo para que lo demuestren, ¿no? ¿Llegaron algunos muchachos nuevos? Llega, bueno, Valtolina, que ya estuvo en el club como refuerzo. Mi hermano, Juanjo. Y ahora se está esperando la decisión de Fene, que parece que San Lorenzo no lo va a utilizar. Y bueno, él tiene ganas de venir para acá y bienvenido sea, ¿no? ¿Pediste algún otro hombre? Son tres los que podemos incorporar y bueno, ya están dos. Faltaría un delantero que sería Fene. ¿Te adaptaste a lo que es el club, la necesidad del club? ¿O por ahí tenés ganas de traer a un jugador más de renombre? No, no, yo cuento con un buen plante. Lo que ocurre es que la idea mía es de controlar la pelota, ser protagonista con el control de pelota. De repente no se pudo trabajar en eso porque teníamos los partidos encima. Eso lleva tiempo. Y bueno, vamos acomodando el equipo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ya sea con los que me toca contar para jugar, para iniciar el partido, y también con los rivales. Entonces, por eso te decía anteriormente que aprovechar este tiempo de pretemporada para trabajar en eso que a mí me parece muy importante, que es controlar la pelota, ¿no? ¿Cómo le cae al plantel la incorporación de un jugador como tu hermano que participó en equipos grandes de la Argentina en Primera División y también en el exterior? Yo creo que le hace bien a todo, ¿no? A la institución, al grupo, aparte porque está convencido, ¿no? Yo hablé mucho con él, él ya quería retirarse, y bueno, lo convencimos. Está convencido, yo lo dejé, yo hablé cuando tomé el primer equipo, hablé con él y le dije, mira, tenemos la posibilidad de incorporar jugadores, anda pensando que yo quiero contar con vos, bueno, hablándolo, hablándolo, lo convencimos. Bueno, y se adapte a esta divisional además también, ¿no? El fútbol es redondo en todos lados. Sí, exactamente, vos tenés que saber nada más, y por supuesto, cuando vos tenés conocimiento de cómo es esto, ya sea dirigencial, si te toca en el cuerpo técnico o como jugador, te adaptás enseguida, no tenés problema.